Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a abrir cofres legendarios. En este momento están los personajes de Pesadilla antes de Navidad y cuando estuvo el evento yo jugué muy poco, no recuerdo por qué, y solamente conseguí el personaje de Jack y la atracción de la casa de Jack. Entonces esta es una buena oportunidad, además nos van a ayudar con misiones del evento, entonces es como otra excusa para abrir los cofres legendarios. Así que vamos ya mismo a eso. Por acá estamos en mi parque, vamos a ir a los cofres, acá están los legendarios, ahí están las posibles recompensas y vamos ya mismo a canjear. Ahí estoy con mis cofres, ya quiero abrirlos todos, vamos a ver qué nos dan. Ahí están los personajes. Estatua de jinetes sin cabeza, vamos por el segundo cofre. Ahí vamos que quiero todos. Pesadilla antes de Navidad, el tercero. Vamos, vamos, vamos. Tienda de caramelos de pesadilla. Cuarto cofre. Halloween, el disfraz de Goofy. Vamos por el quinto. Ay, ya quedan pocos, vamos, vamos, vamos. Muro con calabaz. Vamos por el último cofre. Establecimiento de risas malvadas. Tengo gemas también para canjear, creo que voy a hacerlo porque quiero conseguir estos personajes, alguno por lo menos. Vamos a canjear. Ahí están los tres que me faltan y atracciones. Alguno me tiene que tocar. Vamos a canjear ya mismo 60 gemas y abrir este cofre. Ahí vamos. Ay, no, torre de no sé quién. Vamos a canjear otro. Ahí abrimos. ¡Sali! Sí. Vamos a canjear otro. Ahí abrimos. Uy, otra estatua. Bueno, vamos a canjear uno más. Ay, no, ya no me dan las gemas. Bueno, vamos a hacer algo así conseguimos los demás personajes. Bueno, tenemos esta opción que es un conjunto de cero, más el establecimiento de risas malvadas y se puede comprar. Así que eso es lo que voy a hacer ahora porque todavía me queda por conseguir el personaje de cero y Ugi Bugi vamos a intentarlo. Ahí está, ya nos aseguramos a cero. Ya conseguimos algunas gemas más. Vamos a canjear otro cofre. Uy, Ugi, es el único personaje que me falta. Vamos ya mismo a canjear. Vamos a abrir este cofre legendario. Ahora vamos a concentrarnos. Sí, Ugi, Ugi. Miren, lo conseguimos. No puedo creer. Miren, nos dieron gemas. Esas gemas son por haber completado la colección completa de Pesadilla Antes de Navidad. Nos dan 20. Bueno, tenemos los 4 personajes de Pesadilla Antes de Navidad. Bueno, costó muchísimo. Ya vieron los primeros 6 cofres legendarios que abrí, que fueron los que compré. No conseguí ningún personaje. Y ahora sí, con mis gemas y comprando acero y volviendo a canjear otro cofre, pudimos conseguir los 3 personajes que nos faltaban. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes estén tan emocionados como yo por haber conseguido nuevos personajes. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!